Interrumpimos nuestra programación porque a esta hora comienza la actividad presidencial. Adelante. Participado en un despliegue de seguridad que se encuentra completamente ordenado, organizado por parte también de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, también resto de cuerpos de seguridad, empresa que está aquí haciendo el trabajo para que todos los aficionados, esas 12.000 personas que estarán ingresando al Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Interpretado por la Coral del 6 EPC del Estado Miranda, bajo la dirección del profesor Ramón Tobar. El yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Imposición de condecoraciones por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que destacar que este acto es propicio para resaltar... Orden, honor al mérito en su primera clase. Recibe comisaria general Liseta Carisbel Marín González, comisario general Juan Francisco Urbina Velázquez, comisario general Isidro Ramón Cabrera Ochoa. Condecoraciones impuestas por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana... ...y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, así como también el director general del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, Douglas Rico... ...en este importante acto para resaltar la labor de estos hombres y mujeres que día a día ponen en práctica los conocimientos técnicos y científicos... ...con mística, dedicación, vocación de servicio y sentido de pertenencia. Siendo este el organismo de investigación criminal contemporáneo que forma parte del proyecto de seguridad ciudadana emprendido por el comandante supremo Hugo Chávez... ...con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999... ...que dio origen al decreto con fuerza de ley de los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas... ...reforzando de esta manera el carácter científico, jurídico y legal en este ámbito tan importante para la sociedad como lo es la investigación de los hechos de la República. Recibe comisario general José Gregorio Pérez González, comisario Armando Luis Rojas Coronado, comisario Raúl Alberto Rojas Contreras... ...inspector agregado María Eugenia Campos Hurtado, inspector agregado Carlos Elías Romero, inspector agregado John Lake Eduard Malavé Omaña... ...inspector agregado José Ramón Armascamejo, inspector Neuro José Zambrano Rojas, inspector Graciano Ramón González Villarroel... ...continúa en desarrollo este importante acto a propósito de conmemorarse el Día del Investigador del Crimen... ...está presente el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, así como también la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela... ...la doctora Cilia Flores de Maduro. En esta oportunidad el presidente Nicolás Maduro comparte con los funcionarios que están acá presentes... ...con decoración la Orden Honor al Mérito en su segunda clase. Hay que destacar que el CICP se ha avanzado en su expansión territorial, contando en la actualidad con 117 delegaciones municipales... ...con sus respectivas sedes criminalísticas, divisiones especializadas en el combate al crimen organizado... ...y oficina central de reseña, así con una capacidad operativa o pie de fuerza de 18.179 funcionarios... ...15.124 investigadores y 3.055 expertos en criminalística. Bajo el lema CICPC, policía científica, servidores de la patria para la paz y la vida... ...han contribuido a la seguridad ciudadana de la nación. ...más temprano en su cuenta en Twitter. Orden Honor al Mérito en su tercera clase. Recibe inspector Javier Enrique Tayupo, inspector Carlos Eduardo Romero González... ...inspector detective Melanie Ramírez Contreras, detective jefe Marco Maestre... ...detective jefe Miguel José Parejo Rodríguez, detective jefe Humberto David Borotoche Maita... ...detective jefe Cristian David Florian Guillén, detective jefe José Clemente Cotis García... ...detective jefe Carlenis Alexandra Urbina Mata. Decoraciones, orden, honor al mérito a cada uno de estos hombres y mujeres que están al frente del CICPC. Más temprano en su cuenta en Twitter, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz... ...el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo puntualizaba... ...hoy se cumplen 65 años de la investigación del crimen liderizado por el CICPC... ...quienes gracias al sacrificio, agnegación y método científico junto a los órganos de seguridad ciudadana... ...materializan el compromiso del Estado venezolano garante del ejercicio de justicia y paz. Durante este acto, además están siendo condecorados aquellas pesquisas que se han destacado durante sus labores. Mención, día del investigador del crimen en su única clase. Recibe... Comisario General Robert Manuel Durán García. Comisario Jefe Dorkis María Glass Sangronis. Comisario José Amable Escalante Rivas. Comisario Miguel Ángel Rosales Palma. Comisario Víctor Alexander Castañeda Mejías. Comisario Edgar Rolando Palencia Calcurian. Comisario Betty Josefina Montilla Terán. Comisario Geraldín de Jesús González Rodríguez. Comisario Elbano Eulogio Molina Macea. Y Comisario Inspector Jefe Joan Antonio Mejía Banitute. Orden, honor al mérito en su única clase. Están siendo condecorados aquellos pesquisas que se han destacado durante sus labores... ...para esclarecer diferentes casos que han movido al país. Más allá de una institución de seguridad, se trata el compromiso de trabajar por un mismo norte... ...esclareciendo los hechos delictivos mediante amplios conocimientos adquiridos durante la trayectoria policial. El director general del Cuerpo Detectivesco, Comisario General Douglas Rica, expresó... ...todas las generaciones que hoy día representamos al CICPS debemos seguir demostrando el compromiso que asumimos... ...dando ejemplos de valentía, liderazgo, excelencia y entrega... ...para que nuestros funcionarios sigan transmitiendo los conocimientos al pasar las siguientes generaciones. Inspector Jefe Neomar José Moreno León. Inspector Jefe Leivi Mariana Sánchez Matos. Inspector Jefe Otto Olaf Adler Ramírez. Inspector Jefe John Mervin Varela. Inspector Jefe Noelia Alejandra Pérez. Inspector Jefe Gladys del Carmen da Silva Reyes. Inspector Jefe José Alexander Medina Sánchez. Inspector Jefe Kelvin Zahid Ortegas Luces. Inspector Jefe Jorge Antonio Méndez Rosales. Inspector Jefe Javier Vladimir Rangel Pincai. Inspector Jefe La buena investigación es la que ha permitido que esta institución se mantenga por 65 años. Por su parte, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, extendió sus más sinceras felicitaciones por conmemorarse 65 años de historia, en los cuales han demostrado su compromiso y ética de trabajo, ya que en toda su trayectoria han dejado el nombre de Venezuela en alto, tras posicionarse como la mejor policía científica del mundo. Así lo ha dicho el vicepresidente sectorial, el almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo. La familia del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas ratifica su compromiso de trabajar por la paz y seguridad del pueblo venezolano y extranjeros que hacen vida aquí, siendo el CICPC el ente principal de investigación criminalística de Venezuela. Y es que cada 20 de febrero se celebra el Día Nacional del Investigador Criminal en conmemoración a la creación. Inspector jefe Jormán Giovanni Pérez Jaimes, detective jefe Marcos León Prada Campos, inspector agregado Rafael José Gutiérrez Gutiérrez, inspector agregado Judith Jaimes Duarte, inspector agregado Raúl Enrique Quintero Castillo, inspector Héctor Raúl Medina Ratia, inspector Reina Josefina Serpa Escalona, inspector de Cire Gabriela Acosta Irumbe, inspector Daniel Eduardo Almenar Rodríguez, inspector John Jairo Bravo. Cada 20 de febrero se celebra el Día Nacional del Investigador Criminal en conmemoración a la creación de la antigua Policía Técnica Judicial en 1958 y su posterior transición el 24 de noviembre del año 2001 a Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC. El CICPC es el organismo principal de las investigaciones criminalísticas en Venezuela dedicada a la comprobación científica de los delitos. El investigador criminal es un funcionario apto para indagar todos los elementos que rodean la comisión de un delito y de esta manera poder dar con los responsables de un hecho criminal. De allí la relevancia que tiene su existencia para la sociedad. Importante acto que se está desarrollando a esta hora en el teatro, en la Academia Militar del Ejército. Inspector Ibernet Yancelis Parica Tomás, inspector Gregory José Trinitario Guzmán, inspector Osvaldo Miguel Guayna Núñez, inspector Michael Alfonso Fernández Manzanero, inspector Michael Misael Parra Ramírez, inspector John Alexis Rodríguez García, inspector David Eduardo Soto Rivero, detective jefe Luis Gerardo Negrón Pocaterra, detective José Alberto Toro Millán, detective jefe Endimar José Chacón Marín. Como compartimos con ustedes, está acá presente el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este importante acto, en estas condecoraciones, haciendo extensiva además su felicitación a cada uno de estos hombres y mujeres en este importante Día del Investigador del Crimen. Su misión irrenunciable es encontrar al culpable de un delito, por lo que su tarea debe estar fundamentada en siete principios fundamentales, el de uso, producción, intercambio, correspondencias, características, reconstrucción de hechos y fenómenos, probabilidad y certeza, todos realizados de una manera óptima que conduzcan a conocer a él o los responsables del acto criminal. La visión de un buen investigador del crimen marca la ejecución de una tarea con alta capacidad científica y excelencia de recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace 65 años comienzan las labores de los funcionarios dedicados a la investigación científica en Venezuela. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, celebra el Día del Investigador del Crimen en conmemoración a la creación de la antigua Policía Técnica Judicial el 20 de febrero de 1958. La antigua Policía Técnica Judicial nació con el propósito de conformar un equipo multidisciplinario con la preparación necesaria para científicamente descubrir la verdad, es decir, cuándo, dónde, cómo y por qué se cometió un delito. Su propósito ineludible es encontrar el culpable. Con la llegada del comandante supremo líder de la Revolución Bolivariana, a partir del año 2001, se conoce como el CICPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En la actualidad, este importante organismo en materia de seguridad ciudadana está presente. Detectives jefes Gilberto José Romero Solórzano. Detectives jefes José Enrique Parra Vásquez. Detectives jefes Eliel Alirio Vega Sepúlveda. Detectives jefes Yonder Antonio Fernández Cambero. Detectives jefes Airán Román Guerrero Maldonado. Detectives jefes José Ángel Corona Infante. Detectives jefes Daniel Alberto Fernández Ramírez. Detectives agregado Óscar Jesús Zabala Valero. Detectives agregado Luis Miguel Durán Rodríguez. Detectives agregado Luis David Hernández Cuarique. Continúa este importante acto en desarrollo. Las condecoraciones orden al mérito en su única clase presidida por el jefe de Estado venezolano en compañía del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz. El almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, así como también el director general del CICPC, comisario general Douglas Enrico. Están presentes acá en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. A propósito de este tema, en materia de seguridad ciudadana, el jefe de Estado venezolano ha informado también en días pasados la importancia de seguir profundizando. Detectives agregado Amerson Gustavo Avendaño Hidalgo. Detectives agregado Ligor Josué Martínez Díaz. Detectives agregado Silvia Patricia Casiani Hernández. Detectives Joel David López Peña. Detectives David Deninson Moncada Romero. Detectives Samuel Harrison Botero Cañizares. Detectives Luis Enrique Vivas Rodríguez. Experto profesional 2, Osmeilín Roselín Hernández Rivas. Experto profesional 1, Margelis Andreína Godoy Briseño. Asistente administrativo, Leonard Iván Lizardo Sosa. Sí, como seguimos compartiendo para todos ustedes, una de las líneas estratégicas que ha dictado el jefe de Estado venezolano tiene que ver también con la seguridad ciudadana. En este importante acto ha hecho extensiva el jefe de Estado venezolano su felicitación a cada uno de estos hombres y mujeres que están al frente de este prestigioso organismo en materia de seguridad ciudadana, como lo es el CICPC. Pero también es importante destacar, como ya se pronunciaba a través de las redes sociales, el jefe de Estado venezolano que hoy precisamente se conmemora cuatro años de la acción revolucionaria del pueblo en la batalla de los puentes, donde se logró derrotar los planes de invasión imperial y la poderosa campaña mediática global. Una victoria ejemplar que da cuenta de la fortaleza de la unión cívico-militar-policial. Más temprano ese era el mensaje del presidente constitucional Nicolás Maduro a través de las redes sociales y la victoria del pueblo venezolano justamente en esta batalla de los puentes. Así transcurre este importante acto desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano a propósito de cumplirse 65 años de la investigación del crimen liderizado por el CICPC, quienes gracias al sacrificio en la acción y método... Palabras del comisario general Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Bueno, buenas tardes, ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ciudadano ministro de Interior, Justicia y Paz, almirante en jefe, Remigio Ceballos, combatiente, primera combatiente, Cilia Flores, mayor general Hernández Dala, a mis compañeros de trabajo, Elio Estrada Paredes, comandante de la Policía Nacional Bolivariana, Miguel Domínguez, amigo de toda la vida, al resto de nuestros compañeros invitados especiales que se encuentran hoy aquí, hombres y mujeres que hacen vida dentro de esta gran familia llamada CICPC. Hoy, a cada uno de ustedes que fueron galardonados con ese presente que nuestro presidente le entregó a cada uno de ustedes en sus manos, por primera vez tenemos un evento tan importante, tan llamativo y con esta experiencia que hoy vivieron los hombres y mujeres que se pararon aquí en este podio en frente a nuestro presidente. Quiero agradecer, ciudadano presidente, a usted y al gobierno nacional, a nuestro ministro, por todas las cosas que se han hecho para el CICPC. Primeramente, agradecer su presencia en este acto tan sencillo, planificado, donde reconocemos a los hombres y mujeres de las jerarquías iniciales, a los expertos profesionales que se inician en la carrera de criminalística, a las jerarquías medias, inspectores, inspectores jefes, ese reconocimiento por la labor prestada durante un año de trabajo. Cada 20 de febrero lo celebramos de esta manera, haciendo ver lo importante que es el esfuerzo que hace cada uno de ellos, hombres, mujeres, que forman esta institución, como yo siempre le digo en la reunión, institución no es la palabra, CICPC, institución es hombres y mujeres que hacen vida aquí dentro de esta organización. Hoy, además, quiero agradecer todo el apoyo por todos los recursos que nos han llegado recientemente. Nos llegó un microscopio de barrido electrónico que nos va a permitir analizar una gran cantidad de elementos, de evidencias que teníamos retrasadas. Producto, porque el CICPC, y ellos lo saben, sufrieron las consecuencias del bloqueo. Nos paralizaron dos equipos de manera remota. Uno que podíamos analizar las balas, los proyectiles, y de manera remota fue paralizado. Pero ante eso nos reinventamos y sacamos los viejos microscopios de análisis balístico. Algunos, algunos, se acomodaron y se actualizaron y volvimos al viejo sistema, porque no nos íbamos a rendir. No nos vamos a rendir en medio de esta crisis y bloqueo que nos han hecho. Nos paralizaron equipo, volvimos y mejoramos. Hubo un equipo, señor presidente, que nos estaban cobrando en un estado por allá dos mil dólares por repararlo. Y nuestros muchachos con una ingeniera con doscientos dólares lograron actualizarlo hasta colocarle un bombillo para ver mejor esa evidencia. El trabajo, el esfuerzo de cada hombre y cada mujer. Ese último equipo que nos acaba de llegar teníamos un retraso, porque una de las cosas que yo en alguna oportunidad le había comentado a la primera combatiente, que era, necesitamos analizar los pines de ATD. ¿Por qué? Porque nosotros, uno de los mayores ataques que ha sufrido nuestro país, y el gobierno nacional principalmente, es violaciones de derechos humanos. Y nosotros, en todas esas partes donde señalaban a una institución en particular como la mayor violadora de derechos humanos, sin ese elemento probatorio de que ese funcionario o esa funcionaria había tenido una resistencia o una intervención legal en un sitio de suceso, no podía demostrarse, porque no teníamos cómo. Hoy nos llegó el equipo, estamos adecuando el espacio, y dentro de poco analizaremos casi 12 mil pruebas que teníamos, 12 mil evidencias represadas para poderle decir a quien venga, aquí realmente ocurrió esto, y no lo que dice la gente negativa que trata de malponer a nuestro país en materia de derechos humanos. Hemos sido cuidadosos, porque desde que esta institución nació, el 24 de noviembre del 2001, año en que, con una partida de nacimiento que nos dio la Constitución de 1999, en el artículo 33 de Ordenal Segundo, dice, se creará, por primera vez tuvimos una partida de nacimiento, una partida de nacimiento constitucional, y de ahí comienza esta institución a avanzar, y hemos mejorado en cuanto a la atención y a los procesos para evitar violaciones de derechos humanos. Esta institución hoy día, si en algún momento el cuerpo técnico de policía judicial fue señalado por alguna situación donde se violaran derechos humanos, hoy el CICPC está, al igual que la Policía Nacional y las otras instituciones del Estado, están para dar la cara que aquí nosotros trabajamos como debe ser, las instituciones están enmarcadas dentro de la protección de los derechos humanos. Ese fue un proyecto del presidente Chávez, cuando él plantea en aquel momento, y la reforma constitucional era una nueva policía, unos nuevos organismos de seguridad ciudadana, a la par de los eventos que se venían desarrollando en el mundo. Queríamos entonces formar, y hemos ido formando a través de nuestra alma mater, quien ha sido preocupada por la formación de hombres y mujeres, lo que es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, hombres con criterios, para entender lo que son la violación de derechos humanos. Nuestra institución hoy cuenta con muchos recursos que usted le ha aportado. Recientemente recibimos vehículos, teníamos, había una situación que para practicar diligencia se nos costaba. Hoy en día el ministro nos suministró vehículos. La Unidad Especial de Investigaciones y de Apoyo a la Investigación, como es conocido, el VAE ha recibido un aporte importantísimo de alta tecnología, que hoy está a la par de cualquier equipo de operaciones especiales. Usted recientemente nos entregó equipos especiales, miras especiales, visores nocturnos, que jamás habíamos tenido equipos de drones de última generación, que no se tenían. Hoy tenemos equipos de drones de última generación, gracias a ese esfuerzo que usted ha hecho, por actualizar todo lo que es la investigación científica en Venezuela. Hoy, presidente, estamos celebrando este Día del Investigador del Crimen, inicialmente como lo hemos tomado nosotros lo del 6CPC, pero este es un día que va a ser para todas las policías, porque hoy todas las policías tienen la facultad de investigar el crimen. Entonces, ayer me preguntaban, ¿y existe algún decreto? Bueno, realmente no. Solamente nosotros decimos que este era el Día Nacional del Investigador del Crimen. Puede que exista de aquí en adelante a lo mejor algún decreto para todas las instituciones policiales, todos los organismos de seguridad que podamos celebrar. No 65 años, porque no se trata de celebrar 65 años. Se trata de celebrar un día que reconozcamos como el Día del Investigador del Crimen, como existen otros días, el Día del Trabajador, el Día que... Pero yo pienso que ya si pudiéramos institucionalizarlos más y no solamente. Porque nuestro día aniversario es el 24 de noviembre, es el día en que el 6CPC cumple año aniversario, porque así se estableció a través de un decreto ley. Y por una vez que se le da el mandato a la Constitución, ese 24 de noviembre del 2001, nace esta nueva institución, que con cosas del pasado que trajimos al presente buenas, porque toda historia tiene cosas buenas y cosas malas. Bueno, nosotros tomamos lo bueno. Y la reflexión que viene hacia mis compañeros, ¿qué dejamos de hacer o qué estamos haciendo diferente para mejorar? Hay cosas que estamos mejorando, hay proyectos, hay protocolos que antes no existían. Y vamos avanzando cada día en mejorar nuestras técnicas de investigación en cuanto al sentido común, lo que le estamos enseñando al hombre, a la mujer, la utilización del sentido común en la investigación del crimen, lo que otros dicen, la lógica. Quizá la lógica. El sistema inductivo, que vamos de lo inductivo a lo deductivo, de lo pequeño a lo macro. Y así vamos avanzando para que nuestro país siga manteniendo un nivel de investigación del crimen de alta resolución en casos que se nos presenta. Nosotros ahorita hemos hecho un importante trabajo, veníamos hablando de lo del Zulia. El Zulia se ha hecho un trabajo de investigación. Yo le decía al ministro, ya tenemos identificado un 95% al autor material. No digo al 100% porque nos faltaba un detalle. Conseguimos el detalle científico, que le podemos decir 100%, este es el hombre que participó en este hecho, en este hecho criminal, es uno de los tantos hechos y que ha participado en otro. Entonces, ese esfuerzo, ese trabajo en conjunto, ese hombre, esa mujer que minuciosamente se va cada día apegando más a lo que es la investigación, entendiendo la responsabilidad que tenemos como órgano de seguridad en la investigación del delito. Yo felicito a cada uno de ellos, a cada hombre, a cada mujer, que se esmera, que abandonamos a nuestras familias, que cuando uno está de vacaciones, nosotros estamos trabajando por cumplir con nuestro gran país, el mejor país del mundo, Venezuela. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos. A todos, a todos, a todos, a todos los funcionarios de nuestra querida 6 CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. Querida 6 CPC, 6 CPC, la judicial, como le decían antes, ¿te acuerdas? Llegó la judicial Cuando le decían Ahí viene la judicial Patica pa' que te tengo A correr se ha dicho Porque la judicial llegaba con pruebas Y que se la atravesaba Iba también pa'l pote Mi saludo Me siento muy contento de venir a este acto Quiero saludar A todos Los funcionarios Y a todas las funcionarias Que se han ganado Con su esfuerzo y su calidad Estas condecoraciones Estos reconocimientos que hemos dado El día de hoy, felicidades Que Dios me los bendiga Y que su carrera Vaya pa' arriba pues Lo que vamos es pa' arriba Quiero saludar bueno Al ministro Del poder popular Para la seguridad La justicia La paz Vicepresidente de gobierno Para la seguridad ciudadana Almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo Querido compañero Saludar a la directiva Del 6CPC Comisario general Douglas Rico Comisario general Yoni Salazar Subdirector Del 6CPC Al comisario general Vladimir Flores Inspector General Del 6CPC No es lo mismo No es lo mismo Un inspector general Que un general inspector Tú Vladimir eres Inspector general Comisario general Inspector general Todo general Igualmente mi saludo A comisario general Mercy Bracho La comisario Secretaria general Del 6CPC Al comisario general Juan Pereira Asesor legal Del 6CPC Y a todo el equipo De dirección Que día a día Lleva adelante Las labores Extraordinarias De un cuerpo De investigaciones Con altísima calidad Científica Que reúne Y hay que decirlo Es verdad Douglas Que El cuerpo De policía Científica Y judicial De Venezuela Fue refundado Es verdad Que era necesario Refundarlo Es verdad Que la constitución Por primera vez Le dio existencia Eterna A este cuerpo Es verdad Que el 20 de noviembre Del 2001 Salió el decreto Para su refundación Su renacimiento Es verdad Pero también es verdad Que antes Que todos ustedes Existió Un cuerpo De policía Técnica Judicial Fundado Por decreto El 20 de febrero Del año 1958 Y que también Escribió Una importante Historia Que fueron Las bases Y son las bases Del desarrollo Actual De la policía Científica Técnica Y de investigaciones Criminalísticas De Venezuela Es la gran verdad Que hay que reconocer Y poner sobre la mesa Y estoy de acuerdo Señor ministro Señor director Estoy de acuerdo Que establezcamos De esa forma Para homenajear A quienes dieron su vida A quienes entregaron Su esfuerzo De manera honesta Por la seguridad Y la justicia De Venezuela Reconocerles Esa fecha Del 20 de febrero Para que sea A partir de hoy El día Del investigador Criminal De las policías De Venezuela Día de investigación Día de ciencia 20 de febrero De cada año A partir de ahora Aprobado Y vamos a celebrarlo Siempre Como un reconocimiento A la capacidad De investigación criminal Me parece buena idea Douglas Rico ¿Tú la propones? Aprobado pues La propuesta De Douglas Rico La batalla Por La paz Una de las cosas Más hermosas Que hemos conquistado En el transcurso De estos años Es la paz El derecho a la paz A la armonía Fíjense ustedes Cómo nuestro pueblo Pudo celebrar En paz En armonía Protegido Y seguro Los carnavales De este año Que han sido Los mejores carnavales De la historia De Venezuela De norte a sur De este a oeste En cualquier pueblo Que usted se metía Ahí estaban los carnavales La gente disfrazada Bailando Disfrutando Un concierto Donde usted fuera Donde fuera Eso es único Ceballos Lo decía yo ayer En el acto de la Guaira Único país del mundo Que eso pasa Hasta en el último rincón Yo fui hace una semana El jueves A un encuentro Con el presidente de Colombia Gustavo Petro En la frontera Por allá Por San Antonio del Táchira Sorpresa Cuando llegamos A San Antonio del Táchira Pueblo hermoso De San Antonio del Táchira Bueno Estaba lleno de tarimas De kioscos Y pregunté ¿Qué es esto? No Que estamos preparados Para el carnaval 2023 En San Antonio del Táchira En la última frontera De Venezuela Allá Al lado de Colombia Pues La paz Es un bien Que debemos apreciar Y debemos cuidar La paz Social La paz Comunitaria La seguridad Que nuestros hijos Puedan estar seguros Que nuestros hermanos Nuestras madres Puedan estar seguros Y es una batalla Que hemos dado Han tratado De perturbarla Sí Hace cuatro años Un día como hoy A esta hora Se estaba dando La conocida batalla De los puentes Cuatro años Pretendían Invadir Venezuela Con una supuesta Ayuda humanitaria Pretendían Llenar de violencia Y traer la violencia Desde el Táchira Hacia occidente Hacia el centro del país Pretendieron Desestabilizar Venezuela Para clavar sus garras Y someternos Dominarnos Saquearnos Pero no contaron Con un detalle Un detalle Definitivo Definitorio La unión cívico Militar Policial Que impidió La invasión De Venezuela Que defendió Nuestra frontera Y garantizó La integridad Territorial Y la paz Del país Hace cuatro años Un día como hoy 23 de febrero 2019 Hay iconos Hay fechas Que debemos recordar siempre Que debemos homenajear siempre Pero hay eventos anónimos diarios De los cuales ustedes son protagonistas Impresionantes De verdad Yo veo los números Douglas Los números son impresionantes Del 6CPC El 6CPC Es una institución Fundamental Para que en el país Haya justicia Para que en el país Haya paz Para castigar A los criminales Y delincuentes El 6CPC Es una institución De donde depende La tranquilidad Y la estabilidad De nuestros hijos De nuestros hermanos De nuestras madres De nuestra familia Y es un trabajo Sin fin Yo le decía A todos los homenajeados Cuando le daba la mano Y les daba mi saludo Les decía No bajen la guardia nunca Hay tarmosca todo el tiempo 24 horas del día La intuición Activada Las 24 horas del día Las metodologías científicas Pilas, moscas 6CPC Que se respete Ve el hecho del crimen Y ya sabe lo que pasó O no Nada más con ponerle el ojo Ya sabe lo que sucedió Nadie lo puede engañar Se la saben todas Aquí está el general Estrada Mayor general Comandante de la policía Nacional Bolivariana El comisario general Miguel Domingo Comandante de las fuerzas De acciones especiales FAES Bienvenidos también La policía nacional Es muy buena también El FAES Es buenísimo Son buenos Pero para la acción Para buscar Capturar Enfrentar Responder Pero el que sabe Qué pasó Cómo pasó Dónde pasó Única y exclusivamente El 6CPC Así de sencillo Se la saben Toda Miren Y yo lo sé Ustedes saben Por qué yo lo sé Ustedes saben Por qué yo lo sé Porque estoy casado Porque estoy casado Con una detective De la PTJ Estoy 24 horas del día Con una detective De la PTJ Que sabe hasta Lo que yo pienso Me mira y voltea Estás pensando esto ¿Verdad? No No estás pensando No has pensado en mí Yo quisiera de verdad Mi esposa Cilia Flores En su más tierna juventud Fue detective De la PTJ En la comisaría De la Vega Y ella me cuenta Cosas Impresionante Ella con su 38 Aquí Terciado Y cuando decían Hay un enfrentamiento En no sé dónde Porque hay una Atrás que un banco Se montaban en la patrulla Y a ella le tocaba Tocar el botoncito Porque sonaron Uuuu Y salían Y llegaban Con su 38 Pin, 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 pin Silita Silita tiene ¿Cómo se dice usted De los militares? Cuando alguien tiene Eh, no La puntería perfecta Pues Tienen precisión y puntería Al 100% Yo quisiera que Silia Le diera un saludo Como detective de la PTJ Al 6CPC En este acto tan bonito De los 65 años Del investigador criminal En Venezuela Por favor La doctora Silia Flores de Maduro Detective del 6CPC Ah, bueno Gracias Presidente Lo primero es Felicitar A todos los funcionarios Y funcionarias Del 6CPC En este gran día Del investigador Del crimen Eh, para nosotros También es un honor Estar aquí Acompañándolos Desde que El director Del 6CPC El comisario General Douglas Rico Nos dijo De este acto Él Se le informó Al presidente Y el presidente Dijo Yo voy Yo voy para allá Porque la verdad Que nosotros Al 6CPC Lo reconocemos Como lo reconoce El mundo Como una de las Mejores policías Científicas Del mundo Y Ese reconocimiento Nosotros también Se lo hacemos Porque Como decía El presidente Y a mí me consta Soy testigo presencial Cuando hay una escena Del crimen Y llega el 6CPC Antes La policía técnica Judicial El cuerpo técnico De policía judicial Conocido como PTJ Ahora 6CPC Donde llega Donde ve La escena Del crimen Ya saben Lo que pasó Y por allí Se orientan Sin descartar Ninguna hipótesis Pero ya El funcionario El 6CPC Es un sabueso Llega Y sabe Que pasó Y se pregunta Quien se beneficia Por este crimen Y ya Tiene La intuición Tiene La intuición Y por eso Lo que comentaba El presidente Cuando uno está Ya no estoy En el 6CPC Pero a uno le queda Todo ese conocimiento Porque eso fue una escuela Claro que te queda Te queda Y me los aplicas A mí todos los días Silvia Pero que recuerdas De La Vega Que recuerdas De ahí De tus días Como detective De la PTJ A mí me gustaba mucho Trabajar en La PTJ Porque era una escuela Es una escuela Uno todos los días Aprende algo Uno sale Y va a un procedimiento Y aprende Y bueno Yo tengo muchas Anécdotas De cuando trabajé En la PTJ En donde uno Lo primero es que hace Un equipo Uno trabaja En equipo Con todos los funcionarios De la comisaría De la división De la seccional Donde trabaja Eso es un equipo Y que depende De ese equipo El éxito De la investigación Y también el éxito De proteger la vida De cada uno De los del equipo Porque el funcionario El PTJ El CICPC Trabaja con ese Sentimiento ¿No? De uno se protegen Unos con otros Eso es muy bonito O sea Es una experiencia En donde Uno va creciendo Uno va aprendiendo Los valores De la vida Porque uno también Está en contacto Con la muerte Uno llega Y mira Lo que puede pasar Y entonces Uno también agarra La experiencia Para el cuidado Personal Yo le digo A los funcionarios A la funcionaria Que con esa mística Salen todos los días A arriesgar la vida A buscar Esclarecer un caso Y después A instruir Un expediente Que va a los tribunales Para que no haya impunidad Pues continuar Con ese Con esa ética Con ese Ese compañerismo Y seguir trabajando Como lo hacen Porque Como lo dice el mundo Y nosotros También lo decimos aquí Ustedes funcionarios Y funcionarias Son las mejores Son los mejores Y por eso Nosotros en Venezuela Tenemos Al cuerpo técnico De policía judicial Con un reconocimiento Internacional Felicitaciones Hoy En su día Y todos los días Felicitaciones Bueno Para que respeten Pues Para que se pongan Serios Todito Ahí está La detective Silita Flores Peligrosa detective Habla bonito Silvia Bueno La actividad De ustedes Es frenética Nosotros tenemos Los cuadrantes De paz Y cada vez Hay que especializar Más El 6CPC En los cuadrantes De paz Y poder tener Bien las estadísticas Del tipo De crimen Que se comete En cada cuadrante De paz La tendencia Poner Tener muy bien Claro El mapa De las bandas Criminales Que hayan podido Existir Se hayan conformado O existan Bandas criminales Bandas delictivas Y banda criminal Banda delictiva Que se arme Y se organice Para atacar Al pueblo Para atracar Al pueblo Para crear problemas Delincuenciales Tiene que ser Combatido Con fiereza Tiene que ser Combatido Hasta que se acabe La banda criminal Como acaba de pasar En Barcelona Con la banda criminal Del zorrillo Donde el 6CPC Hizo un trabajo Espectacular Para resolver Ese caso Con una intervención Legal Ejemplar La banda del zorrillo La banda del conejo Que atacó En tejería En plena serie Del Caribe Coordinada Con las bandas Criminales De Colombia Todas esas bandas Criminales Lo comprobamos Cuando entramos A la cota 905 Huyeron De allí Un grupo De colombianos Capturamos A otros Que venían De las bandas Criminales Colombianas Entonces Enviadas Por el gobierno De Iván Duque Y la criminalidad Como parte De la conspiración Contra Venezuela Se articulan Financian Y mandan A las bandas Criminales A atacar A la población Como en Maracaibo En estos días Eso fue Un ataque terrorista Contra un grupo De comerciantes Pacíficos Contra un grupo De transeúntes De personas Que estaban En un abasto Allí Comerciando Comprando sus cosas Pero ya Están capturados Parte de los cómplices Y está plenamente Identificado El bandido El criminal Que atacó A la población Y va a ser Capturado Más temprano Que tarde Así debe ser Y ya han sido Capturados Otros Ya le corresponderá Al comisario Douglas Rico Informar En sus redes sociales A quienes van Capturando No me corresponde A mí Aunque estoy Bien informado Y ese es un ataque Bueno Empezando Carnaval Un ataque Sin ton ni son Atacan Un comercio Sacan el video Lo hacen viral Para crear ¿Qué? Inseguridad Terrorismo En la mente Del venezolano A la venezolana Pero ahí está El 6CPC Que actuó Inmediatamente Y capturó Inmediatamente A tres de los cómplices De esa banda Y ya están avanzando En la captura De otros Y avanzaremos Y capturaremos Juzgaremos Y se castigará De acuerdo a la ley Al criminal asesino Que se prestó Para ese ataque Hay que ir detrás De las bandas Criminales Delincuenciales De la característica Que sea Porque Venezuela Merece Paz y tranquilidad Nosotros Tenemos que Tener un país Libre De bandas Criminales Libre Total De violencia Libre De bandas Delincuenciales Y tenemos Que construir Un país De estabilidad De seguridad De armonía De paz Social Donde pueda Cualquier venezolano Venezolana Circular por cualquier Lugar del territorio Hemos avanzado Si hemos avanzado Tenemos que decir Que en los años Que han pasado Con los cuadrantes De paz Y la acción Coordinada De todos los cuerpos Policiales Hemos avanzado En liberar al país Y en entregarle Cada vez más Territorios de paz Al pueblo Pero falta mucho Por hacer Falta mucho Por hacer Mucho todavía Por eso no bajen La guardia Muchachos Muchachos Decía que es Impresionante Douglas Douglas Fíjense ustedes Aquí me hicieron Llegar el cuadro De efectividad 2023 Del 6CPC Del 6CPC ¿Verdad? Este cuadro Detenidos Este año Nada más Tenemos Un mes Y 24 días Tenemos 55 días Del año Apenas Ceballos Detenidos 3.989 Personas En investigación Armas de fuego Incautadas 296 Municiones recuperadas 914 Vehículos recuperados 2119 En Aguara Una cifra alta De vehículos Recuperados Lo que hay que garantizar Que vehículos Recuperados Del crimen Se le regresa A su dueño Ahí siempre Ustedes hay ruido Saben que hay ruido Que tardó Que el otro Que el memorándum Que no llegó Que lo desvalijaron Ceballos Eso no puede pasar ¿Sabe qué duele? Que a uno Le roban su carro O su moto Y pum Te la consiguieron Pum Nunca te la regresan La vas a ver Y le falta todo Eso no puede ser Eso es que es corregirlo ¿No les parece? Bueno Corríjalo Compañero Ceballos Ministro Corríjame ese aspecto Y cuando digamos Esta cifra Sea para La felicidad 1119 Vehículos recuperados Y entregados De manera inmediata A su dueño Haga lo que tenga Que hacer Pero hágalo Y hágalo ya Igualmente Material estratégico Recuperado 22 toneladas Ah Douglas Cuando hablamos De material estratégico Recuperado ¿De qué estamos hablando? Douglas Para la gente Que nos ve Y nos escucha No se te escucha Prende el micrófono Cabillas Hemos localizado Vigas Hemos localizado Cemento Que hay 22 toneladas En 55 días Bueno Mosca pues Por eso mosca Mosca Mira Mosca Expedientes Remitidos Al ministerio Público Nah guará Esto si es un récord mundial 9.246 Expedientes Eso es gente Dándole a las teclas Cilia era buena Sumariadora Oíste Es experta En suma ¿En qué? Sumario En sumario Y en interrogatorio Ninguno de ustedes Se salva De un interrogatorio De Cilia A la tercera pregunta Ya empiezan Las contradicciones Y mira Cae en la lona Con las posiciones Juradas Diga a usted Si en la tarde Del crimen Usted estaba presente En el sitio Bueno Material estratégico 22 toneladas Expedientes Remitidos 9.246 Experticias Realizadas 21.955 Como hormigas Moviéndose Por aquí Por allá Para que nuestro pueblo Valore El esfuerzo Que ustedes hacen Como héroes Anónimos Del día a día De la seguridad Y la paz De la gente Actuaciones En criminalística 86.393 Dublín Así es Mi presidente Cada actuación Que realizan Los funcionarios De criminalística En la calle Se van sumando Todos los Efectos Todos los hechos Que ellos realizan Lo vamos Contabilizando Bueno Bueno Los felicito Que ustedes Hagan toda Esta labor Pero además Los felicito Porque tengan Estas estadísticas A punto Para ustedes Mismo Tener un Seguimiento La zona De paz Los cuadrantes De paz Es la Fórmula Perfecta Para liberar Los territorios De bandas Delincuenciales Y del delito Porque si usted Garantiza El cuadrante El funcionamiento Del poder popular La coordinación Policial La acción Policial A tiempo Si garantiza La acción Inclusive Coordinada Con las fuerzas Militares En donde Corresponda Si garantiza La unión Cívico Militar Policial En el cuadrante De paz Usted puede Garantizar Las acciones Preventivas Para que con La educación Al deporte La cultura Y el trabajo Poder evitar Que haya muchachos Que crezcan Al lado del crimen Y se sumen A las bandas Criminales Para que con Las acciones Correctivas Se pueda actuar A tiempo Y corregir Lo que haya que Corregir En la conducta Desviada De algún muchacho De alguna muchacha Y para que con Las acciones Punitivas Ustedes puedan Actuar Rápido Y a tiempo Y proteger El cuadrante De paz Y garantizar Que cada cuadrante De paz Es una zona De paz De convivencia De armonía De libertad Porque la verdadera libertad ¿Cómo se puede vivir Y disfrutar? Cuando tú estás libre Valga la expresión De amenazas De ningún tipo Cuando tú puedes Caminar por tu barrio Por tu comunidad Por tu avenida Por tu calle Por tu carretera Por tu boulevard Por tu plaza Y puedes ir Con tu familia Con tu hijo Con tu hija Con tus hermanos Es la Venezuela Es la Venezuela Es la Venezuela que soñamos Y estoy seguro Funcionarios y funcionarias Del 6 CPC Que esa Venezuela Que hoy soñamos De paz De armonía De educación De cultura De prosperidad La vamos a construir La vamos a vivir Y más temprano que tarde La vamos a tener Felicidades muchachos Felicidades muchachas Que Dios Los tenga en su nombre Y Dios los bendiga por siempre Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias Han sido Señoras y señores Por su amable atención Muchas gracias Y muy buenas tardes Nicolás Maduro Durante esta importante celebración Donde ha sido aprobado Un decreto Mediante el cual Se establece La celebración Cada 20 de febrero Del día Del investigador Del crimen En Venezuela Durante su discurso Ha hecho extensiva Justamente La invitada La felicitación A cada uno De los hombres Y mujeres funcionarios Acá presente A quienes ha invitado A no bajar La guardia A seguir defendiendo La paz Y la estabilidad En Venezuela Al tiempo Que ha dado Un mensaje Claro Y contundente Hay que ir detrás De las bandas Criminales Delincuenciales Necesitamos paz Tener un país libre De bandas Criminales Libre de violencia Y construir Además Una nación De estabilidad Y de paz Social Han sido las palabras Del jefe De estado Venezolano Nicolás Maduro Así como también Ha anunciado Que se conmemoran Cuatro años De la batalla De los puentes Donde triunfó La unión Cívico Militar Policial Así como también Ha instado También a cada uno De estos funcionarios A seguir En esa línea En esa primera fila De batalla Para la construcción De una Venezuela En armonía Paz Tranquilidad Y así Ha transcurrido Este importante Acto A propósito De cumplirse Los 65 años Del día Del investigador Del crimen En Venezuela Ha estado Acompañado También por las Distintas autoridades El vicepresidente Sectorial Para la seguridad Ciudadana Almirante En jefe Remigio Ceballos Y Chazo Y el director Del 6PC El comisario General Douglas Rico Es parte De lo que se vive Hasta ahora En el teatro La academia Militar Del ejército Bolivariano Y con ello Vamos a despedir Esta transmisión Vamos a despedir